Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús les añadió una parábola Mirad la higuera y todos los demás árboles Cuando veis que retoñan sabéis que el verano está ya cerca Así también vosotros cuando veáis que sucede esto Sabed que el reino de Dios está cerca Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús nos habla del paso de las cosas Con la figura de la higuera queridos hermanos y hermanas Es necesario Es necesario advertir Tener claro Tener presente los signos de los tiempos Que nos ayudarán a discernir entre lo que realmente vale Y lo que es pasajero Lo que realmente necesitamos Lo que es vital Y lo que no Lo que es superfluo Es importante en este tiempo pedirle al Señor el discernimiento Discernimiento que nos ayudará a ver los signos de los tiempos A ver las cosas con ojos de fe Poder ver incluso los sufrimientos de este tiempo con ojos de fe Aquí el Señor está siendo presente No Una fatalidad No para llamarnos al miedo Como lo digo en los evangelios de estos días Sino Para interiorizar su palabra Esto es un proceso En busca de la voluntad de Dios Un proceso En busca De su querer Del deseo de Dios para con nosotros Por eso es necesario el discernimiento Queridos hermanos Porque solo la palabra de Dios Trae la verdad que nunca pasará La palabra de Dios permanece Dirá San Eusebio Un padre de la iglesia Así como en esta vida el sol Cuando después del invierno vuelve la primavera Fomenta y vivifica con el calor de sus rayos Las semillas ocultas en la tierra Transformándolas en plantas de variado color Así la gloriosa venida del unigénito de Dios Iluminando al nuevo siglo con sus rayos vivificadores Harán nacer a la luz Las semillas sepultadas largo el tiempo en el mundo Esto es Las que dormían bajo el polvo de la tierra Produciendo cuerpos mejores que antes Es decir la resurrección La nueva vida Y vencida la muerte Reinará después la vida del siglo nuevo La vida del hombre nuevo Del hombre resucitado A esto nos quiere llamar el Señor No tengáis miedo Ved que la semilla debe morir Recibir el sol Ser acrisolada Y dar Y hacer crecer Esta planta Y dar frutos Frutos de vida eterna Hoy pidámosle al Señor esta gracia Que podamos dar frutos de vida eterna Que podamos tener discernimiento Para mirar con fe Los eventos de nuestra vida Nos preparamos para entrar en el adviento Pidámosle al Señor que nos regale la gracia De realmente desear un encuentro con el Señor Un encuentro serio Prepararnos para la Navidad Pero que esto lo podamos vivir con fe Con el verdadero deseo De que Dios habite en medio de nosotros Y que la palabra nos sostenga Esta palabra que hemos experimentado Que no pasa Que tiene poder para sanar nuestras heridas Para acompañarnos en tiempos difíciles Queridos hermanos Que el Señor les bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Soy el Padre Felipe Suscríbete al canal Puedes dejar tus oraciones en los comentarios Dale un like también a esta publicación Comparte Y evangeliza Un fuerte abrazo Para todos Gracias por ver el Padre Gracias por ver el Padre